Hola de nuevo a todas y todos. Hoy os presento una nueva receta que la vamos a hacer con el coco. Vamos a extraer el aceite de coco que en sí mismo es muy nutricional para tomarlo y también para cosmética, para la piel, es muy hidratante y para el cabello, es una gran loción para el cabello, para hidratarlo, darle cuerpo, os va a encantar. Y también con ese aceite vamos a desarrollar una pasta de dientes, para ello vamos a usar bicarbonato. Así que yo creo que os va a encantar y les vais a sacar bastante partido a esta receta y vamos a ello. Para el aceite de coco necesitamos un coco que tenga más carne que líquido y un vasito de agua. Como materiales necesitaremos un hornillo o fuente de calor, una sartén, un cuchillo, una cuchara, una tela o bolsa de algodón para colar el aceite y una batidora o rallador. Para comenzar abrimos el coco y sacamos la carne. Introducimos la carne de coco y el vaso de agua en un recipiente para batir. Lo batimos o rallamos si no tenemos batidora, hasta conseguir una pasta homogénea. Si es necesario podemos añadir un poquito más de agua para que nos quede una mezcla más o menos cremosa. Encolar la mezcla con la tela para separar el agua del resto de la masa. Podemos observar cómo va saliendo la leche de coco, que es lo que usaremos para extraer el aceite. Prensamos para extraer todo el líquido. Con el resto sobrante de coco podemos hacer un dulce, una comida o ponerlo a macerar con más agua durante una hora aproximadamente, para sacarle más leche. Ahora ponemos a calentar a fuego fuerte durante una hora para que se evapore el agua y nos quede solo el aceite. Tenéis que remover de vez en cuando. Cuando todo el agua se haya evaporado, nos queda una mezcla más o menos así, en donde veáis que el aceite se ha separado claramente de la proteína. Dejamos enfriar un poco para no quemarnos y filtramos con la bolsa de tela. También podemos usar un colador. Prensamos con las manos la tela para extraer el aceite y ya tendríamos listo así nuestro aceite de coco. Ahora vamos a usar el aceite de coco para preparar una pasta de dientes natural. Echamos el bicarbonato hasta que consigamos una pasta más sólida que líquida. Vamos a añadir un poco más. Y removemos. Necesitamos conseguir una crema homogénea, de la consistencia de la pasta de dientes común. Cuando hayamos conseguido esta textura, envasamos y listo para usar. Pues aquí tenemos ya listo nuestra crema, nuestra pasta de dientes, hecha de aceite de coco y de bicarbonato, que el aceite de coco nos elimina las bacterias de la encía y de los dientes, y el bicarbonato nos hace de abrasivo para eliminar el resto de suciedad. Con esta pasta es posible que se os separen alguna fase de aceite. Para eso cogeis una cuchara, lo moveis y se os queda igual. Para usarlo, como lo tenemos en un bote, lo que hacemos es coger el cepillo de dientes, lo introducimos en el frasco, cogemos un poquito y con esto ya nos podemos lavar los dientes. Veréis cómo vais a disfrutar de una pasta natural, hecha por vosotros, sin ningún aditivo químico y con materiales muy accesibles que tenemos cerca de casa y que es muy efectiva para mantener una sonrisa saludable. Y creo que podéis hacerlo con familiares, con amigos, compartir este preparado y deciros que he disfrutado mucho con vosotros en esta décima semana de la biodiversidad y espero que el próximo año sea posible que sea presencial y estar con vosotros haciendo este tipo de productos tan sencillos y tan naturales, tan buenos para nosotros y para el ecosistema. Muchísimas gracias por vuestra presencia y he disfrutado mucho haciendo estos preparados con todos vosotros y vosotras. ¡Hasta la próxima semana!